Cosechando Amigos Con Carlos Pelaez Chami querido, ¿cómo vas? ¿Segura tormenta? No, todavía no Todavía no, pero va a llegar, eh Por acá hay sol todavía, pero bueno No me fijé últimamente en mi observatorio Pero sí, te pintaba de temprano Bueno, quiero empezar con una Anécdota imperdible Del ex juez penal Doctor Homero Da Costa A propósito de documentos perdidos Hace ya más de Veinte años, dice Da Costa Cuando era juez La DGI denunció a un En aquel entonces famoso relacionista público De esos que organizaban fiestas Eventos, partidos de fútbol entre famosos Todo ello a cambio De muy jugosos honorarios Claro está, porque el hombre Resulta No hacía las boletas correspondientes Y en las pocas que hacía Que igualmente eran muchas Le ponía montos enormemente menores A los que cobraba O sencillamente No llenaba los casilleros De la cifra de sus honorarios Apareciendo muchos de esos casilleros Recortados o groseramente rotos Cuando se lo interrogó Comenzó a darnos unas excusas Que se asemejaban mucho A las de Sendik Nos dijo que esas boletas Que estaban rotas Era porque el perro No se había masticado Le preguntaba si era un perro maestrado Porque lo que el perro se comía Era precisamente las partes Que a la DGI le servían Claro, era selectivo Tenía mejor sabor Esa es la parte Que a la DGI En otras boletas Se omitía el nombre Y dirección del cliente Y expresó que esas boletas Las había hecho su empleado Pero que no sabía Donde vivía Pues lo había despedido Por esos errores Y finalmente La excusa más fina La dio cuando se lo preguntó Por las boletas Que no estaban Muy suelto de cuerpo Dijo que se las había perdido A la abuelita Que a veces le agarraba Los papeles Y le tiraba las cosas Cuando se le pidió El nombre Y la dirección de la abuela Para citarla Para corroborar la excusa Se puso muy triste Y dijo que su abuelita Había fallecido Y agrega Dacosta Creo que no es necesario Decir que fue procesado Con prisión Totalmente La política uruguaya Transita Por el justo medio Entre la falacia Y lo sobrenatural Parece que estamos En el momento Del sálvese quien pueda Y en ese caso Todo vale Raúl Santique Es un buen ejemplo No es el único Desde hace Tres años Está intentando Explicar Lo inexplicable Primero con su título Que sí Que no Que tengo medallas Pero no hay medallas Que decime licenciado Que no soy licenciado Pero no era la verdad El título jamás apareció Tal vez vale recordar Que no era necesario Ese título Para servicio Y que nadie se lo pidió Y que fue el solo Que se metió En ese berenjenal Luego sus explicaciones Sobre el déficit De ANCAP Que la subvención Por el precio del boleto Que los pisteros Que los desencuentros Con el Ministerio de Economía Que el desfasaje Del dólar Pero con rigor Si no hubiera sido Recapitalizada Con casi 900 millones De dólares No sabemos Si hoy ANCAP Existiría ¿Se imaginan ustedes Todo lo que el gobierno Podría haber hecho Con ese dinero? Y así llegamos A la tarjeta corporativa Que están los comprobantes Que no hay comprobante Que se perdió la caja Que nunca hubo caja Que se hicieron todos los reintegros Pero hubo boquitos reintegros Que compré colchones Pero no en divino Porque otros venden mejores colchones Que eso dijo hoy Ya es triste El último recurso Es que como no aparecen Los comprobantes No hay delito Y de verdad cree Que todos somos idiotas Y nos vamos a fumar Ese argumento Decirle vos A la DGI Que perdiste todo Totalidad de facturas O a un ente Que no le vas a pagar Porque el repartidor Te perdió la factura Si no aparecen Los comprobantes Es la prueba De su responsabilidad Porque solo a él Correspondía guardarlos Y si no La responsabilidad Será de ANCAP Que ni siquiera Habría hecho Asientos contables Yo quisiera ver Lo que pasaría Si ahora En lugar de Sendik Ante la justicia Tiene que comparecer Marta Jara Entiendan Por lo absurdo Si lo hace Sendik ¿Por qué no podría yo? El senador Leonardo de León Es otro caso interesante Durante algún tiempo También usó El título falso De ingeniero agrónomo Era segura Que se lo adjudicaron Sin su complacencia Sin embargo Dos importantes dirigentes De izquierda Y del MPP De mi plena confianza Y uno de ellos Ingeniero agrónomo Me señalaron Que ellos dos Participaron De una reunión De ingenieros agrónomos Donde De León Se presentó como tal Es más Cuando yo les conté Que De León No era ingeniero agrónomo Mostraron su sorpresa Porque ambos Estaban convencidos De que si lo era Más recientemente Y mientras acusaba Al senador Pablo Mieres De carroñero Afirmó con mucha seriedad Que en base a un acuerdo De premiación Con la empresa Bengoa Alur Había ganado 8 millones de dólares Pero resultó Que no era verdad Que según lo demostró El fiscal Luis Pacheco Con ese acuerdo Alur Perdió 17 millones de dólares Después dijo Que había aprobado Entre la justicia Todos los gastos Realizados Con su tarjeta corporativa Y que la JUTEP Entregó todos los comprobantes Pero Qué horror La JUTEP aseguró Que no sólo No entregó Todos los comprobantes Sino que nos presentó Comprobantes de 130 gastos De un total de 156 Realizados con dos tarjetas Corporativas Y demostró más cosas A la JUTEP Como viajes o comidas En importantes restaurantes Montevideanos Sin justificar Si ambos han mentido Tanto con sus gastos Y títulos ¿Por qué tendríamos Que creerle Cuando se refieren A su gestión En Ancapualur? Es aquí cuando llegamos Al nivel religioso Creer o no creer Ese es el nivel Al que se encuentra Nuestro sistema político Porque La oposición También habla Y critica mucho Pero explica poco Varios intendentes Blancos del interior Que pretenden proyectarse Como un sector político Con candidato propio No explican Los acomodos El nepotismo Y los desaguisados Con los dineros públicos Varios de ellos Mencionan a Decantía Como posible candidato Pero Justantía Es uno de los que explica poco Por ejemplo Según informó La diaria El pasado fin de semana El tribunal de cuenta De la república Probó que en el año 2007 La intendencia de Maldonado Le pagó 144.370.600 pesos Si oyeron bien Unos 5 millones de dólares A la fundación A ganar Presidida por María Magdalena Seco Esposa del ex ministro De economía Ignacio de Posadas El convenio Está vigente Desde hace 3 años Pero la junta departamental No ha podido Fiscalizar las tareas Que cumple la organización La fundación Pese a que cobró No firmó contrato Con la intendencia Y tampoco cuenta Con el seguro Por la contratación De sus empleados Vale recordar Que el año pasado El estudio Posadas Posadas y vecino Ganó una licitación Para gestionar El cobro De las deudas Por tributos municipales Se mencionó mucho Al yerno de Antía La dirección de Cultura Pero justo señalarlo Es el único Inobjetable Porque se trata De alguien muy calificado Para esa función Sin embargo Para la mayoría Pasaron desapercibidos Los cientos de acomodos De militantes políticos O el nombramiento De otros parientes Para cargos de relevancia Con el financiamiento De campañas electorales Origen de muchos Actos de corrupción Los partidos políticos Se empantanaron No saben Que buscan No saben Que quieren hacer Y la comisión parlamentaria Solo ha servido Para un pase de facturas ¿Se acuerdan ustedes Que esto empezó Por cambio Nelson? Pues bien Todavía estamos esperando La respuesta A la justicia Sobre Humberto Capote Y sobre si Sanabri Y su tetaferro Lavaron o no lavaron dinero Los dirigentes políticos Se muestran todos Preocupados Muy preocupados Porque los ciudadanos Los evalúan muy mal Pero no perciben Que no son los medios Ni el Plan Atalanta Ni los comunitas Ni el imperio Los que los desacreditan Son sus propias acciones Para no caer en absurdos Hay que reiterarnos Además Que no nos incluimos Entre quienes piensan Que son todos iguales Al contrario Siempre hemos optado Por poner nombres propios Las generalizaciones Siempre son injustas Pero a ese montón De correctos dirigentes Tenemos la obligación De exigirles Que hagan por nosotros Algo más que pedirnos Que les creamos A ese estado confesional No podemos más Que responder Con las evidencias Tal cual Tal cual Alguien que escribía Por acá A Sendik Cuando hacía los reintegros De dinero ¿No le daban recibos? Que la impositiva Multe ya en cap Por no dar comprobantes Por ejemplo La opinión de una gente Claro Todo el esquema Es absurdo Todo el planteo Es absurdo Pero a ver Uno podría entender Un error Dos errores Tres errores Pero una secuencia De falacias Como las que ha incurrido Raúl Sendik Reiteradamente De hace tres años Ya lo hacen Un personaje increíble Y es mucho más increíble Que todavía Nos estampen la cara A todos Que diga Lo que diga La justicia Él va a seguir Presentándose Como candidato Porque eso Quiso decir Cuando dijo Voy a seguir Dedicado a la política ¿No? Porque agregó Que si mis compañeros Me lo proponen Yo voy a ser candidato ¿Candidato a qué Sendik? Yo creo que hay gente Que no se da cuenta Todavía Creo que eso Un poco Lo que decía Carolina Cose Hoy ¿No? Todos los dirigentes Son responsables Con sus acciones Del colectivo ¿No? Que es así Es así Porque la gente Evalúa al colectivo Por lo que hace uno Dos O tres Creo que hay gente Que todavía No se ha dado cuenta De eso Y hay colectivos Que no se han dado cuenta De eso también De De cómo esto Está Destruyendo La credibilidad Del sistema político La credibilidad De la democracia Que eso me parece Que es lo más grave Me parece que es más grave Que la suerte De Sendik De León O de Antía Es mucho más grave Todo eso Cómo se está destruyendo A la democracia La que dicen defender Y yo le recordaría A muchos Que muchos De sus compañeros Pusieron lo mejor Que tenía Que era la vida Para defender la democracia Así que deberían Tenerlo presente Permanentemente Sí Y te digo Las señales que dan Con respecto a la situación De Lula Y todo No dejan No mejoran para nada El panorama Sino que lo ponen Aún más difuso Más difícil También En tanto a que llevan Con su línea De pensamiento A mucha gente Que de pronto No tienen la información Del minuto a minuto No están en conocimiento De los expedientes Bueno, no están en conocimiento De los expedientes Los que tiran línea Que van a tenerla abajo Pero que en realidad Mucha gente abajo Tiene más información Que los que están arriba también Pero digo Es un camino Difícil El que está tomando ¿No? El Frente de Hambre En este caso Es muy complejo Porque en realidad Es como te digo Es casi todo confesional Es un asunto de creer O no creer Finalmente se limita Eso No importa saber Incluso muchos Sabiendo Aún creen Pero no son Coherentes En su línea De pensamiento Porque deciden No esperar Las pruebas Que ratifiquen La licenciatura De Sendik A la vez que Dicen que no hay pruebas Para encarcelar A Lula Bueno, pruebas Para encarcelar a Lula Hay Y la prueba De que era licenciada En genética humana De Sendik No ha llegado nunca Entonces ¿Cómo concilian Esas dos cosas A la hora de Porque básicamente Estamos hablando Del perfil De una misma persona Una persona Que tiene ese pensamiento Y que a la parte Está diciendo No, a Lula Lo encararon sin pruebas Nosotros estamos Acostumbrados A recibir exigencias De dirigentes políticos Para que nos rectifiquemos Cuando Damos Informaciones incorrectas Sus opiniones Con ese mismo derecho Nosotros estamos esperando Aún todavía La solicitud De disculpas Del plenario Del Frente Amplio Cuando acusó A los medios De comunicación De ser responsable De la situación De Sendik Es verdad Intervenir Y llegar A alguna intervención En este tema Hoy oí También Una cosa muy graciosa Oí al senador Luis Alberto Heber Criticar a la JUTEP Porque la JUTEP Se mete con la ética pública Escuché El mismo Heber Que defendía A la JUTEP Cuando Cuando hizo el informe Sobre Sendik Y sobre León Claro Pero a ver El nombre de la JUTEP Es la Junta de Ética Y Transparencia Pública A ver Se la dieron ustedes Ese poder Se lo dieron ustedes Pero además Criticaba a Ginny Di Barney Una persona Que me parece Bastante Intachable En cuanto a A pesar de haber sido Nombrado por el Frente Amplio Hay que recordar Que también Hay otra persona Intachable Que es Matilde Rodríguez Claro Pero en ese caso Cuando se le consulta a Heber No Matilde es imparcial Claro Es imparcial lo nuestro Nosotros no somos imparciales Y bueno Como dice Carlos Siempre Los corruptos nuestros No Los corruptos De los otros Siempre así El sistema político Está metido en un berenjena Sí Total Total Y que Esto Yo lamento Porque Lo que percibo Es que esto Se va a grabar En campaña electoral Lamentablemente Y entonces Nos va a contribuir Va a ser bajísimo Y aclarar Y a decidir Bien Va a ser bajo El nivel Creo que sí Que va a ser bajo Y peligroso Como dije ayer Sí Tal cual Es así Bueno Cuídate de los vientos En serio A vos A toda la gente Del departamento A toda la gente Del este Que nos está escuchando A toda la gente Del Uruguay En definitiva No sé No sé qué está diciendo El Inumed Hasta ahora Pero ya tenemos Las advertencias Tanto del Inumed Previamente Como de la gente De Metzul Que ubican Sobre el litoral Sobre el sur Del país Por una zona Con lluvias Muy intensas La probabilidad De granizadas Turbonadas Vientos fuertes Va a haber que estar Muy atentos Sobre todo En el final De la jornada De hoy Las primeras horas De mañana Mañana un día Con lluvia También Y con un descenso Marcadísimo La temperatura Porque lo que entra Es precisamente Una masa fría Que se da De pleno Con este calor Tremendo De graniego Que estamos viviendo A estas horas Así que No se puede descartar nada Ojalá que no pase nada Pero tomemos Todos los recaudos Todas las previsiones Para sobre todo Al caer la tarde de hoy Estar preparados Para todo este tipo De contingencias Que nos tiene acostumbrado El clima ¿Tenés la mínima Para la madrugada? No, y ya mañana Tenés 20 de máxima Así que Imagínate Tenemos hoy 30 de máxima La parricada Estás estudiándola Estás estudiando Que se prende la parrica Yo no sé Mirá En realidad Baja Capaz que la vas a terminar Prendiendo Porque Para el viernes La máxima es 18 Y la mínima 14 Después repunta Ya a partir del sábado Yo estoy en el límite De los menos 10 Ya cuando llegamos A 10 grados Ya empiezo a pensarlo seriamente Todavía no Bueno La seguimos mañana Te mando Un abrazo Un saludo grande Hasta mañana Hablamos de lo que está Hablando la gente Y generamos juntos Nuevas tendencias De conversación Rompecabezas Vamos a ver Vamos a ver